Yo no me fiaría, no me creería una sola palabra que se diera de... Estás dejando que se convierta en algo personal, recapacita y fielte en como... Lo que quieras, pero el caso de... No, 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 no... No, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Ah, wow... Ah, wow... Ah, wow... Ah, wow...